Ah, Virgen Santísima, ¿qué es eso? Ay, pero mamá no monte gorro. No, señores. El que honra padre y madre le va bien, y el que no le va mal. Entonces nos toca, como papás, hacernos respetar de los hijos. Por ningún motivo un hijo debe ni puede levantarle la voz y menos la mano a los papás. Y a los chinos desde chiquitos, a mí no me mirías y hágame el favor. Y ahí me respeta que soy su mamá. Y si está muy bravito y si está muy enojadita, va a encierres en la pieza. Cuando le pase el mal genio, vuelva. Pero primero traje, hasta que no termine de comer, no se levanta la mesa. ¿No es que ahora ellos son los dioses, saben lo que les da la gana? ¿De cuándo acá? ¿Quién dijo eso? Tontarrones de 14, 15 años, con un arete, con el pelo verde, con media cabeza rapada y el otro mechón amarillo. Y un tatuaje. Que dice, que libre desarrollo de la personalidad. ¿Quién se inventó eso? No señores. Libre desarrollo de la personalidad. Es que llegue un tontarrón de esos hablando inglés. Diga, thank you mom. I speak English for you, for me, for my dreams. Y uno dice, oye, eso sí es libre desarrollo de la personalidad. Pero una tontarrona de 14 años. Ay mamá, es que tengo novio. Novio va a lave, trapié, barra y cocina. Y cuando tenga 20 años y tenga plata, tenga novio. Pero, ¿quién se inventó esas tonterías? Ay mamá, es que me voy a poner un piercing. Vea, cuelgue de la licuadora en una nalga si quiere mamita. Pero cuando viva en su casa y viva de su plata, mientras viva aquí, no señora. Eso no es libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad es que se le dan tres libros en vacaciones. Que aprendan otro idioma. Que busquen trabajo. Pero echados hasta las 10 de la mañana y uno levanta y cachorros mirando mal. Antes le sale uno a deber. No señores. ¿Qué dizque modernidad? Mamá, es que me voy a quedar a la casa de mi novio. ¿Perdón? ¿Qué, qué? Mamá, es que Camilo se va a quedar a dormir este fin de semana aquí. ¿Usted cree que esto es un motel o qué? Y si usted piensa que esto es un motel, a 50 mil la hora, ¿oyó? Pero ahora, es que yo no sé. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se ha quedado con esto, ole. Y ahora es normal en marihuanarse. La mamá marihuanera, el papá marihuanero, el hijo marihuanerito, porque ¿qué más hacemos? No señores. Pilas. No podemos permitir que esos conceptos que dizque modernos y no es ser retrógrada, mantener los valores en un hogar. No es ser retrógrada, defender y promover la vida y la familia. Entonces, pidámosle eso hoy al Señor que nos ayude a entender que el lugar privilegiado de la presencia de Dios es la familia, es la casa, es el hogar. Y lo más triste, porque nos toca atender muchos niños, hijos de padres separados, es ese desorden que hay hoy en día. Una tonta con tres chinos de distinto papá y ahorita saliendo con el novio. Un tontarrón, irresponsable, degenerado, egoísta y inmaduro con tres chinos de distinta mamá. Y con cinco demandas para que pague, tontos, cincuenta mil pesos mensuales para leche. Y dizque con novia. Y en el Instagram, con el amor de mi vida en San Gil. Y las dos notificaciones de la fiscalía en la puerta. Ah, ¿qué es ese desorden? Respirámosle hoy al Señor que nos ayude a defender, a proteger y a salvaguardar la familia, el matrimonio y la vida. Así sea.